Pensamiento independiente, consciente, que va detrás de una guía Es un guarro de barrio y que se ha ganado lugar en esta vida Ha caminado de bajada también de subida Ha cruzado mares y cerros y que en el cielo, su hermano lo admira Como familia y amigos y enemigos, entre comillas envidias Son víboras en la selva que con el micrófono, ni bola se extermina Yeah Oye, soy Josué Álvarez, tal vez tú no me conozcas Porque tengo otro nombre y otra vida, y esta vida ha sido más famosa Mamá y papá me dicen que ha sido grandiosa Bueno, para mí dámelo eso, que es peligrosa Josué, es el más tranquilo, de menos salvaje, de la cara triste Como dijo el buen, un triste personaje Que tiene un corazón, que está lleno de ilusión Que quiere sentir amor, que cae en la decepción Porque no la encuentra día tras día, la esperanza se le seca Su alma ya está muerta y no cree en nada ni en nadie porque nadie está con él Solo su lado maldito que se llama Misael Pero bueno, sigo con el tema No tengo ni uno, ni dos, ni tres Tengo miles de problemas como tú, como él, como aquel y como aquellos Cuenta lo que digo en esta pista, loco, es problema serio Porque tengo una hermana que se droga desde los doce Una de 18 que el amor no lo conoce Y la más pequeña, me llama los pasos Y mi carnalito, el bebé, el que dormía en mis brazos Me salieron alas, voló con Dios, nunca regresó Y cada vez que lo recuerdo, corazón se me parte en un pedazo Mi hermano, en esta vida yo, ya marqué mis pasos Y quisiera que estuviera, si tuviera todo lo que tengo Con un corazón enorme, lleno de amor Para mamá y papá, que se me están muriendo Oye, si tú me estás viendo, y me estás oyendo Por favor, que no sea la gloria Que ellos de mí, te contarán mi historia Como cuando mamá se imaginó Que peleabas tú, en vez de yo Te ponían el cinturón y tú tenías la victoria